Ninguna persona completa quiere a medias. Vuelvelo a escuchar. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a MicaRomas. Muchísimas gracias de verdad por estar una vez más conmigo. Yo soy Mica, gracias por ponerle play a este video. Gracias, chicas, chicos, por acompañarme en este nuevo videíto. Como ven, hoy es viernes y es viernes de colaboración. Pues ya empezamos con esta época de Halloween. A mí me encanta la época de Halloween. Se los juro que es, yo creo que, mi época favorita. Mi festividad favorita. Me encanta, me encanta, me encanta disfrazarme. Aquí les voy a dejar un videíto que subí de Halloween. Y bueno, pues hoy no me dio tiempo de disfrazarme. Espero hacer algún videíto con algún disfraz. Ustedes pónganmelo en los comentarios si es que les gustaría. Pero hoy venimos con fragancias sensuales y para seducir en este Halloween. ¿Qué tal? ¿Para ustedes cuáles serían esos perfumes para esta época, para esta festividad? Cuéntenme en los comentarios. Pues dependiendo en el país en donde estés, cómo festejan el Halloween. O en este caso, pues en México, el Día de Muertos. Muy, muy famoso y representativo. Pero bueno, pues hoy vengo en colaboración con Moni del canal Perfumatic MX. Mi Moni, te mando un fuerte abrazo. Igual a Ani de Bellas y Perfumadas. Una vez más, Ani, colaborando contigo. Muchísimas gracias, chicas, de verdad. Y bueno, pues vamos a hablar de estos perfumes. De verdad, espero les gusten estas opciones. Me gustaría que pusieran en los comentarios qué perfume van a usar en estas festividades o si tienen alguna fiesta o un evento. Y en mi caso, chicas, chicos, estos perfumitos, pues para mí tienen que ser con un toquecito oscuro, bastante dulcecitos. No sé ustedes, no sé ustedes qué piensan. Pero siento que esta parte dulce o con basecita maderada de algunos perfumes hace que estos aromas sean muy sensuales. Muy sensuales. Y pues quiero empezar con esta belleza y pues ya un clásico prácticamente. Y es la Nuit Tresor de Lancome. No me pueden decir que no. Hasta la botella es una belleza. Pero bueno, este perfume me encanta pues porque tiene acordes afrutados, especiaditos, dulcecitos. Pues es una bomba este perfume para las que lo tienen y para las que lo han probado. Pues saben que este perfume es una bomba. Es una... Es esa esencia que dejas a tu paso con presencia, con seguridad, con personalidad. Es dulce. Es dulce dentro de sus notas para acordarnos un poquito. Porque aparte esto es invernal, es otoñal. Definitivamente sí. Tiene fruta en su salida. En este caso es pera, naranja, bergamota, tiene fresa, tiene orquídea, tiene muchas, muchas notas. Pero para mí en este perfume lo que resalta mucho es su base. Su base amaderada, su base con praliné, con caramelo. Tiene vainilla, tiene incienso, tiene cafecito. Que este café resalta muy bonito. Siento que es una combinación de notas dulces, amaderadas y con este toque de café que le da la magia a este perfume. La verdad es que es un perfume que hipnotiza. Que siento que pues no es para todo el mundo, ¿no? Porque pues muchas personas sí lo sienten muy pesado. Pero a mí me encanta. Me encanta para utilizarlo de noche, para utilizarlo en invierno. Es que es un perfume que te abraza y te abraza con fuerza. Entonces, delicia, delicia. Me encanta ese perfumito. Y bueno, pues no sé cómo no lo tuve antes, honestamente. Porque me tardé mucho, mucho. La primera vez que yo percibí este aroma, no me gustó. Y bueno, para mí tiene este toque sexy, seductor. Entonces, sería un perfume que compraría una y otra vez, chicas, chicos. Siguiente perfume. Este perfume, no tienen idea de cuánto lo usé. Yo creo que va más de la mitad. Me encanta. Es un aroma que desde que yo olí este perfume, pues no sé, como que lo adopté. Y en ese momento dije, yo compraría 10 botellas porque me encantaba. Y bueno, es la Viva, es Viva la Juicy Noir. Este perfume, me encantan sus frutos rojos. Me encanta su parte de caramelo. Es un aroma dulce. Es un aroma, pues con un toquecito chispeante por estas frutas. Para mí es para todo el año de tarde noche, ¿no? No es para calor, honestamente, ¿no? Pero, pues no es un perfume que sea como una bomba en cuanto a... Pues que esté invasivo, que te moleste. Porque, pues, son aromas que duran y no duran tanto. No es un tresor, ¿no? Y bueno, este sí lo veo más tranquilo, más para todos los días, para ir al trabajo. Pero bueno, igual, chicas, chicos. Es un aroma dulce con caramelo. Entre otras notas, pues tiene flores, pero la verdad es que no es algo que resalte mucho. Para mí es más que nada como que la vainilla, los frutos rojos y el caramelo. Pero delicioso. Súper cálido, abrazador. Y, pues, para mí, esta parte dulce es tan sexy y seductora que lo... Por eso lo puse en este top, digámoslo así, para perfumes de Halloween. Y bueno, para las personas que les gusta el patchouli, un poquito más visible en estas fragancias, pues váyanse por Natura. Natura Luna. Este perfume es un poquito más fuerte en cuanto a su patchouli. Es un incienso. Se representa por sus frutos rojos. Les digo que estos frutos rojos, junto con esta base amaderada, esta parte dulce, se me hacen a mis sensuales. No sé. Para cada quien, la sensualidad se representa de diferente forma, ¿verdad? Este sí es un poquito más... No es juvenil. Este siento que sí es como del gusto de personas más grandes. Y bueno, con... De gusto de perfumes, pues, más amaderados, digámoslo así. Igual es otoñal, es invernal. Y les voy a decir sus notas. Perosellas negras, tiene durazno, tiene rosa, tiene jazmín. Y bueno, tiene muchas flores, pero el patchouli es lo que más se siente junto con las maderas. Y por ahí, pues, esta vainilla siento que es lo que endulza a este perfume. Me encanta. Es un perfume oscuro, a mi parecer, misterioso. Es de esos perfumitos que son para noche, para una cita romántica. Siempre y cuando te moderes con las atomizaciones. Porque la verdad es que sí es... Es un poco tremendo ese perfume. No es una bomba que te vaya a durar días y, bueno, meses casi casi en la ropa, ¿no? Pero, pues, yo creo que sobrepasa en mi piel unas 8 o 9 horas. Entonces, tiene un rendimiento maravilloso este perfume de Natura. La verdad, lo recomiendo muchísimo y siento que va muy ad hoc desde el nombre, desde la botella. Y bueno, este aroma tan rico en incienso y maderas me fascina porque hacen un equilibrio con esta parte frutal. Delicioso, delicioso. Me voy a ir con otro económico para las personas que conocen este perfume dupe de Zara de Black Opium de Yves Saint Laurent. Porque sí, efectivamente es casi idéntico, chicas, chicos. Yo no tengo el original, pero sí lo he olido en tienda departamental. He tenido contratipo y, bueno, mucha experiencia con este perfume. Y, pues, la verdad, esta versión de Zara, yo tengo la del 2017 Gardenia, definitivamente es un dupe. Sí es un floral, chicas, chicos, pero se siente el café, se siente la vainilla. El rendimiento de este perfume de Zara a mí me impresiona y yo tengo mucho tiempo con él. Y cada vez como que agarra más fuerza y me dura más tiempo. Este es un floral amaderado, es un perfume que es dulcecito, pero sí se siente, pues, bastante intenso. No es vaporoso, ligerito. Siento que, bueno, al menos el que yo tengo ya agarra una fuerza tremenda. Y desde el principio tiene una proyección. Yo se lo regalé a mi mamá pensando que no me iba a gustar, se lo di directamente a ella. Y fue como su perfume firma durante mucho tiempo. Y pasaba y dejaba una estela que por eso lo compré. Porque me enamoré de ese aroma. Me encantó su parte floral, me encantó su parte frotaria en la salida. Porque entre sus notas de este perfume, tiene frambuesa, naranja, tiene gardenia en su corazón. Y, bueno, tiene vainilla y madera de cachemira, tiene pachul y maderas, bueno. Pero es un perfume que no está declarado en este de Sara el café. Pero definitivamente es un aroma cafetero, es un aroma abrazador. Este café tiene la sutileza y la sensualidad que, bueno, pocos perfumes a mi parecer tienen en equilibrio con el café. Entonces, de verdad, me encanta. Siento que es un aroma otoñal, invernal. Del gusto, a mi parecer, como de 20, 25 años para arriba. Para ser de Sara económico. Tiene muy, muy buen rendimiento, creo que ya lo había dicho. Pero, no sé, me lleva a un espacio tan bonito. Es de esos perfumes favoritos cafeteros que disfruto tanto en esta época. Entonces, por eso lo quise poner aquí, también como opción económica. Porque sé que la marca de Yves Saint Laurent, pues es bastante costosa, chicas, chicos. Y teniendo un dupe maravilloso como este, con este rendimiento. Porque dicen que el original no dura. Entonces, este se me hace maravilloso. Maravilloso. A quienes les guste la nota de café, yo les recomiendo este perfume. Pruébenlo, por favor. Sé que hay varias versiones nuevas en Sara. Pero vale totalmente la pena. Siguiente. Y me voy a ir con un toquecito más oriental, a mi parecer. Y vamos a hablar de Sweet, de la casa de Saison. Pero este es el Black Intense. Cómo me encantan estas versiones de Sweet de Saison. Me encantan, me fascinan. Son perfumes favoritos de favoritos. De verdad que, no sé, son de esos perfumes económicos que valen totalmente la pena. Por duración, por proyección. Son dulces. Y en este caso, con esta versión que tiene vainilla. Que es una vainilla tan presente. Con su almendra tostada, que también es tan presente. Para mí tiene una base amaderada deliciosa. Dura muy bien en la piel para el precio que tiene. Yo lo he encontrado en menos de 200 pesos. Y la verdad es que es un aroma que se siente. Que es súper halagado. Es un perfume que, a mi parecer, no es tan juvenil. Pero se me hace tan sexy, tan sensual. Para esta época de Halloween se me hace increíble. Para eventos nocturnos. Ay, no sé, es una delicia. Chicas, chicos, prueben este aroma. De verdad, está súper accesible. Lo puedes encontrar en muchísimas páginas. Súper, súper económico. En la misma página de Saison lo puedes encontrar muy económico. Y vale totalmente la pena. Totalmente la pena. Por aquí les voy a dejar un videíto donde tengo prácticamente mi opinión de las tres versiones que ahorita tiene Saison. Han cambiado un poco las botellitas en cuanto a su presentación. Pero, según yo, el aroma es exactamente el mismo. Son de mis favoritos. Son de esos que compraría una y otra y otra vez. Deliciosos, deliciosos, deliciosos. Y bueno, pues esta sería mi quinta opción. ¿Sí? ¿Estoy bien? De estos perfumes seductores para seducir, para atraer en este Halloween. Y pues ya empezando esta época. Les agradezco infinitamente que hayan estado en un video más conmigo, acompañándome en mi caso en esta mañana. Porque ya me voy a trabajar, chicas, chicos. Voy de volada. Aproveché esta mañana para grabar. Y bueno, pues muchísimas gracias, mi Moni preciosa. Como siempre, Ani. De verdad te mando un fuerte abrazo. Muchas, muchas gracias por esta hermosa colaboración. Ya había pasado bastante tiempo que no habíamos colaborado. Espero no sea la última. Y bueno, les mando muchos, muchos besos. Muchos abrazos. Gracias, gracias por sus comentarios. Por todo el amor que me dejan ahí. No tienen una idea. O sea, pareciera tan sencillo un comentario, chicas, chicos. Yo leo cada uno. Y cuando los leo, no sé, como que hay unos comentarios. Les voy a ser honesta. Me hacen el día. O sea, ya como que me llenan de energía. No sé cómo explicarlo. De verdad, me animan muchísimo. Muchísimas gracias, de verdad, por todo. Y bueno, pues recuerden que si un aroma tiene el poder de traer recuerdos, haz que siempre sean los mejores. Yo soy Miki y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye.